Pues con este pedo de Shakira tirándole a Piqué, ¿vale? Este pedo de que Shakira no tuvo a su hombre ideal Ayer me encontré una calculadora para que las mujeres puedan encontrar Más bien, el porcentaje, la probabilidad de que las mujeres encuentren a su hombre ideal, ¿vale? Así que necesito hablar con varias streamers, amigas Y ver cuál es la probabilidad de que ellas encuentren a su hombre ideal Ok, es esta, miren Esta es una calculadora, chat Se llama el alucinómetro, básicamente, de las mujeres Y dice, ¿cuáles son las chances de que encuentre al hombre de mis sueños, vale? Pues digamos que yo fuera una chica, ¿no? Yo le pondría aquí, no, pues la... El hombre de mis sueños tendría entre 25 y 30 años No quiero ninguno casado Me gustaría que este chico fuera asiático Me gustaría que este chico fuera un poco alto, ¿no? Seis pies Pero no quiero que sea gordo Vete a la ver si eres gordo Y, y, quiero que gane un buen sueldo Un sueldo de doctor Aquí Vamos a ver qué tan alto está mi alucinómetro Es aquí La probabilidad No mames .015% O sea, que sí estoy viendo alucinómetro Entonces, dije, ah, pues estaría cagado hacer esto con streamers, ¿no? Así que vamos a ver si... Si me contestan A ver, a mi tía Ok, le vamos a preguntar cuál es la edad de tu chico ideal, ¿vale? Yo creo que... Ahorita tengo 21, ¿no? 25 25, ok, ok A ver, 25 Vamos a poner la primera aquí, 25 Y le voy a preguntar, ¿te gustan casados? No, la neta no, güey Ok, vale Esculvimos a los casados, vale ¿Y qué raza te gusta más? ¿Blanco? ¿Negro? ¿Asiático? ¿O no importa? La verdad no importa, güey Creo que nunca me ha gustado un asiático Tipo, pero porque en mi entorno no hay muchos asiáticos, ¿sabes? Si tuviera una preferencia en especifico He notado que me gustan Pues los chicos Los chicos que causan mucho contraste Tipo, pelo negro y blancos Ah, ok, blanco Entonces blanco, le gustan blancos, vale ¿Y el tamaño ideal? Tamaño ideal Hermano, es que cualquier cosa mide más que yo Eso es cierto, es muy enana Entonces altura ideal 1.75, 1.70 1.75, 1.70 ¿Cuánto prefieres que sea gordo o flaco? ¿O no importa? Pues la verdad Eh... No me fijo tanto en eso Ay, todas las mujeres dicen esa mamada Siempre dicen algo así Ok, creo que dijo que los dos Eh... Delgados Ah, ok, entonces sí O sea, no quiere gordos Ya vieron Ok, vale ¿Y cuánto debería ganar al año? Es que la verdad He salido con gente Que no ha ganado ninguna mierda Y que yo he tenido que mantener Por así decirlo A la verga Eh... Así que con que gane lo mismo que yo Dime un número Tonta Un número tonta A daño 12.000 al año 12.000 A la verga A la verga Quiero una... Bueno, voy a poner 20.000 A ver, vamos a ver El alucinómetro de... De mi tía Que tampoco... Ah, la verga Oye 17.8% De la población O sea, no está tan jodida, eh No está tan jodida Oye, pues está bien, eh O sea, mi tía no está tan alucinó La verdad Hablando de mousepads Ve y consigue tu mousepad oficial Del desafío Minecraft Abajo en la descripción Tienes la página Para que vayas y consigas el tuyo Cantidades limitadas Tienes de aquí al 10 de febrero Para conseguir el tuyo Y ya Nunca más Se va a poder conseguir este mousepad Así que consigue el tuyo Cómpralo Disfrútalo Y disfruta el video Rocío, estás muy ocupada Como para responder unas preguntas Rocío, estás muy ocupada Para responder unas preguntas Claro que no El de Dímelo ¿Qué onda, Rocío? ¿Cómo estás? Hola, Víctor ¿Bien y tú? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es que hoy ando Usando una calculadora Y tengo mucha curiosidad ¿Estás usando una calculadora De las de juegos De niñas.com? Hola Sí, algo así Hola ¿Qué onda, Aldo? ¿Cómo estás? Bien, bien A Rocío le gusta J.H. de la Cruz ¿Quién es J.H.? Ay, ya Qué bendición No es cierto Ok, Rocío A ver, te voy a hacer las preguntas rápido Para hacerlo rápido Va Ok, ¿de qué edad te gustan? Entre 5 años O sea, de 20 a 25 Algo así No, pues De mi edad a 5 más ¿No? Pues 22 22, 5 más 22 o 27 ¿Preferirías que hubieran tenido un matrimonio antes, sí o no? No Ok ¿Cómo te gustan? ¿Blancos, negros, asiáticos o cualquiera? Cualquiera, no importa ¿Segura? ¿100%? Sí No sé, no sé A ver, tienes que ser lo más honesta posible ¿Todas tus parejas qué han sido? Variables ¿No has estado con un asiático? Soy padera blanquito Porque no he conocido a un asiático, quizá Ok, entonces le pongo cualquier color Sí Tamaño, ideal Bueno, obviamente de la persona, no de... De la persona, o sea, de su altura, su altura Pues, mmm... 1,80 A la verga Y ya por la última pregunta Es... ¿Cuánto debería de ganar esta persona al año? No, puedes decir no importa Tienes que dar una cantidad Ah, pues no... Pero si no importa No, sí importa Tienes que ser una cantidad Tienes que ser una cantidad Ah, por cierto, perdón, se me olvidó de otra pregunta Eh... ¿Preferirías que tu pareja ideal fuera gordo o no? Mmm... Pues es que no tengo distinción, o sea... ¿Cómo que no? Uno es gordo y otro es flaco O sea, me refiero a que no importa, pues Ah, ok Pero, o sea, si se te declara un gordo y un flaco Que de verdad te gustan mucho los dos ¿A cuál elegirías? O sea, el que me guste más ¡Nee! Bueno, pues está bien ¿Y cuánto dinero tiene que ganar? Pues no sé O sea, pues con que... Con que subsista Con que exista Ok, pero ¿cuánto necesita para subsistir esta persona? No sé... 30 mil al mes ¿30 mil dólares al mes? No, pesos ¡Hala, virgaros! Esos mexicanos Ah, pero ¿cuánto serías? Como 1.500... Por 12, ¿cuánto es? Sí, 1.500 dólares, güey Vamos a decir 2.000 Por 12, 24 Eh, pues no está mal Ok, le voy a poner 25 mil dólares al año Ok Bueno, yo creo que vas a ser muy básica, eh, Rocío Yo creo que... Con lo sinómetro no está tan alto 22% Tienes el 22% de probabilidad de encontrar a tu pareja ideal ¿Y cuánto han sacado las demás personas? Mech te sacó 17 Así que ella es un poquito más que yo saqué tú Pero porque ella dijo que no le gustan los gordos Ok, entonces tengo 22% de probabilidad de encontrar pareja Ajá Sí, güey Está bien Pero en el mundo Ajá, en el mundo, claro Me dicen que... Pero que se reduce porque soy Valorant Player O sea... Eso es cierto, eso es cierto Bueno, era todo, solamente eso Quería ver qué tan... Qué tan quisquillosa eras con tus parejas A ver, no vayas más a ser ni verga ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿Estás bien? Veo que estás tomando té Es un café, es un café Es que Vicky me regaló una cafetera Y me la aprendí a usar en 40 minutos Oye, este... Estoy haciendo una encuesta para ver qué tan alucin eres Ok En cuanto a encontrar tu pareja ideal Oh, shit Ok, quiero saber algunas preguntas Pero quiero que me contestes honestamente Así de que... Vaya, de que seas una loba, ¿no? Que te valga verga lo que piensa la gente Ok, como Shakira Ok, ándale, exactamente Ok, bueno A ver, la edad de tu pareja ideal ¿Cuál sería? Entre 5 años Puede ser de 20 a 25 O de 22 a 27 Etcétera Ok, de 22... ¿Cuánto es 22 más? 27, ok De 22 a 27 Ok, vale, vale Ya está Ok ¿Te importa si esta persona ha tenido matrimonios anteriores? No O sea, prefieres que... O sea, no te importa O prefieres que no los tenga Depende mucho de la situación Ok, digamos que... A ver, de que sí tuvo un matrimonio Pero pues al chile ya no se habla con la morra Ah, sí, no, no me importa Ok Eh, ¿qué raza prefieres que sea? ¿Blanco, negro, asiático o cualquier color? Uy, blanco, blanco, blanco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el... Uy Eh, ¿cuánto prefieres que mida esta persona? No había... No había... No había respuesta... No había respuesta incorrecta en la de arriba Ya nomás digo Son opciones ¿Tamaño? Ah, o sea, altura, altura, altura No de... No de pene Yo no dije nada de penes ¿En qué estás pensando? Nada por tu tamaño Pues que mida más que yo solo O sea, no importa qué tamaño Bueno, tampoco es tan difícil, Nubia O sea... Sí, bueno, mido 1,58 Ok, entonces que mida que... Que mida 1,60, está bien 1,60... A la verga, ok La voy a poner aquí Porque mida 5,3, está bien Ok, ok Si hay uno... Un hombre gordo De que te gusta mucho así De que se te hace simpático, etc Y otro igual, pero flaco ¿A cuál prefieres? ¿Al gordo o al flaco? No sé si quiero... O no importa Igual o no importa También puedes decir no importa No importa ¡No! ¡Sí importa! ¡Sí importa! ¡Sí importa! Dile la respuesta correcta Preferiría a alguien delgado Ok, vale Está bien Entonces no quieres gordos Ok, y ahora La última pregunta Y la más importante ¿Esta persona cuánto dinero gana al año? ¿En dólares? ¿En dólares? ¿Al año? Sí, sí Yo creo que 12,000 Mínimo ¿12,000 dólares? Pues sí, mil dólares al mes ¡No mames, nubia! ¿Qué? ¡Tienes un vato pobre! Pues es que a mí me gusta hacer sugar, la verdad ¡No mames! A ver, vamos a ver qué dice la calculadora Bueno, 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 bueno Bueno, aquí está Ya está tu probabilidad 25.1% de que encuentres tu persona ideal Eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno, la verdad, sí De hecho le ganaste a Rocío y a mi cría No pido nada Literalmente no pides nada A ver, a ver, no es cierto Que sea blanco y que no sea gordo Sí pides, la verdad Bueno O sea, un mexicano promedio no quieres Solo estoy en el país incorrecto Eso sí es ¡Ey! Te van a sacar a putazos Perdón Bueno, te dejo Eso era todo, gracias Gracias, Dib Le voy a decir a Neptunia, a ver Ok, aquí va Mira, la primera pregunta es ¿De qué edad te gustan? Tiene que ser un rango de 5 años O sea, de 15 a 20 De 20 a 25 Ay, yo dije ¿Cómo que de 5? Mayor que yo Este es de mi edad Pero no, de más O sea, de 25 a 30 Sí Ok ¿Qué hayan tenido un matrimonio anterior O en él? ¿O no importa? Bueno, creo que no importa Ok ¿Razas que te gustan? ¿De todos los colores? ¿Blanco, negro o asiático? De todos los colores No sé Siento que tú sí eres más asiática Chat, ¿ustedes qué creen? Yo siento que sí Le gustan más los BTS A mí me da igual Ay, pues que me guste BTS No es como que me voy a conseguir uno del BTS Claro Pero si tuvieran la oportunidad Yo creo que sí A ver Si te parara un hombre blanco Uno negro Y un asiático Yo creo que sí escogerías al asiático Ok Bueno, entonces cualquier color ¿De qué tamaño Altura? Mayor que yo ya Bueno, tampoco es tan difícil Pero o sea ¿Qué altura ideal? 1,70 para arriba 1,70 Bueno, ahí está Y Gordos o flacos O sea, tienes al hombre ideal Enfrente de ti Uno es gordo Y el otro es flaco ¿Con cuál te vas? ¿O no importa? No importa Ok Y de 0 a 500 mil dólares ¿Cuánto debe de ganar este hombre? ¿De 0 a 500 mil? Ajá No, pues no sé Puede que de base mensual Que gane 6K Ok 6K A ver ¿Eso cuánto es? 72 Ok 75 ¿Cómo que un BTS Me hace un pago bien, no? 75 mil dólares al año Está bien, creo yo Es un buen sueldo Ok Tu alucinómetro De tu hombre ideal Dice que tienes la Probabilidad de tener A tu hombre ideal Por el 13% ¿Cómo? O sea El 13% de probabilidades De que encuentres a este hombre ideal Las otras que participaron Tuvieron hasta 25% Tienes menos chance Ha sido la que menos chance tienes Cabrón Es que tú quieres un arco Con 75 mil al año en México A la verga Ah, bueno Me Bueno, pero Está bien Es buena Es buena lógica Bueno Ya me aburrí esto, chat ¿Qué pedo cachorros? Los invito a que me sigan en Twitch Que es donde pasan Todos los momentos cagados Que ven en los videos Jugamos entre amigos Reaccionamos a memes Y a veces nos ponemos hasta el culo Ve a seguirme hijo de tu puta madre